Para que todos los días sean la vida, para que cada deseo sea la realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se pierda. Música 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 No hay por qué seguir Yo me largo, lejos de África Te vengo y a vivir No tampoco tengo vocabulario Hoy yo voy a ser el héroe Mira cómo bailo Mira cómo ando Mire donde mires Siempre estoy al mando Aún no Tengo en sus canciones sin dudar Te vengo y a ser el sábado Te vengo y a vivir Mira cómo y a ser el héroe Hoy yo voy a ser el héroe Hoy yo voy a ser el héroe Hoy yo voy a ser el héroe ¡Bravo! 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 Cool! You don't have to look like a movie star Ooh, I think you're good just the way you are Tell me if you could, would you up and run away With me You know, can nobody get down like us? We not thought till we get in now I'm turning up till the speakers pop I can't help you Break it down, show me what you got Come on now, baby, don't be shy I see that light flashing in your eyes My heart beats fast cause I want it all So baby, come with me and be my oh la la Take my hand, we can go all night And spin me around just the way I like It feels so good, I don't wanna stop So baby, come with me and be my oh la la As a girl Only come with me and be my oh la la So baby, come with me and be my oh la la ¡Qué bonito! 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 ¡Qué contro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah, yeah! 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 ¡Gracias! 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 Una melodía grilla que el alma tocó, con el ritmo que vibra en nuestro interior, amor verdadero nos une mucho siempre. En el latido de mi corazón, amor verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón. En el latido de mi corazón, amor verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón. En el latido de mi corazón, amor verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón. En el latido de mi corazón, amor verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón. En el latido de mi corazón, amor verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón.